Y bueno, pues Fitch Solutions Macro Intelligence destaca que el optimismo que ha despertado la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México y la fortaleza económica de Estados Unidos podrían impulsar el crecimiento económico del país a través del consumo interno. Por ello, Fitch mejoró su estimado de crecimiento para 2019 a 2.7 por ciento desde el 2.6 por ciento que tenía un mes atrás en su reporte. Fitch Ratings señala que la economía mexicana repuntará en la segunda mitad del 2018 y 2019, ampliamente atribuido a la fuerte actividad económica de Estados Unidos que continuará apoyando la demanda de productos mexicanos manufactureros e impulsando las remesas que mandan los connacionales desde ese país.